Aquí estamos en el Raymond James Stadium en Tampa, Florida, para la segunda presentación de la selección nacional de los Estados Unidos ahora contra Martinica. Vamos a escuchar el mensaje que a continuación van a leer los capitanes, Brad Gusan, capitán y arquero de Estados Unidos, así como Sebastián Crétinois, el defensa y capitán de la selección de Martinica. Todo listo, nos vamos con el protocolo, primero con el mensaje de no a la discriminación y posteriormente los himnos nacionales de Estados Unidos y de Francia. We, the captains of the national teams participating today, pledge to set an example for our children, our families, and all those around us. At the stadium, we won't use our voices to hurt, offend, or discriminate. Let's live in a state of goal. Remember, our children are watching. We, the captains of the national teams participating today, we encourage ourselves to give an example to our children, our families, and all those around us. At the stadium, we will not use our public voice to hurt, offend, or discriminate. Live in a state of goal. Our children are watching. Y después de este mensaje que ambos capitanes han leído, en el idioma inglés y en el idioma francés, escuchamos el himno de Martinica, el himno nacional de Francia, la barsellesa, seguido del himno de los Estados Unidos de América. Seguido por el himno nacional de Estados Unidos. Seguido por el himno nacional de Estados Unidos. Si, como me han visto en un país, seguido por su congregation. ¡Gracias por ver! Martínica es un departamento de ultramar de Francia, por eso la Marselleza es su himno. ¡Gracias por ver! 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 Bruce Arena, ocho cambios es un tema de rotation ¿o no le gustó el equipo en el primer partido? No, estamos siguiendo lo que hace México, queremos ver lo que pasa con los jugadores, no, mira, ya lo dijo Bruce Arena cuántas veces, ya tenía un plan cuando venía acá en la Copa de Oro que iba a jugar los jugadores que iban a descanso porque no había mucho tiempo entre medio de partidos, casi sabíamos que iba a haber rotación, no sabíamos que iba a haber ocho jugadores que iban a estar jugando diferente del primer partido, pero él tiene mucha confianza como lo dijo con este equipo. Aquí viene Yacy Sardes metiendo centro, la busca Jordan Morrison y un pas salió a chicar el balón finalmente le rebotó al delantero de Saunders y de la selección de Estados Unidos saque de puerta pero ya van dos dos servicios desde aquella punta, las claves de la victoria presentadas por Miller Lite, señor Diego Balado una jugada que prácticamente no terminó en gol debido a una casualidad allí en el rebote para Estados Unidos hay que tener la pelota, controlar el balón y tener paciencia por eso no hay que desesperar si el gol no llega en los primeros 15-20 minutos a pesar de la insistencia para el conjunto de Martinica obviamente el contragolpe si es efectivo puede llegar a ser lo que le permita sumar hoy puntos y el físico un equipo que se vio muy fuerte en el debut con victoria frente a Nicaragua Delem está cortando la pelota en él ahora tocándola ahí cortita empieza a tratar de tener el balón no lo ha logrado en los primeros tres minutos de partido el cuadro de Martinica Ario la estaba presionando Cretinoa tiene el balón aquí está el capitán mirándola hacia el medio del campo donde Apul se está apoyando atrás Delem ahora Bitulán Delem nuevamente hay una falta infracción por parte de Christian Roldán será pelota para la escuadra de Martinica Cretinoa entonces Nicolas Ser se presenta jugando como defensa central Diego, ¿correcto? Así es especialmente cuando el equipo no tiene la pelota Martinica juega con tres centrales aunque seguramente uno de ellos intentará hacer salida cuando se recupere el balón el centro de Opel estaba buscando a Joan Arcon finalmente la recuperación por parte de Estados Unidos el esférico que le rebota Anacar Bitulán y fue Justin Morrow el que termina negociando a Marcelo Balboa saque lateral saque de manos para Team USA mejor como está jugando se nota que el clima no está afectando el partido como afectó el primer partido recién empieza el partido pero se nota que los muchachos ya tienen más energía un poquito más fresco afuera también y mira es un equipo que hay jugadores joven que van a correr que van a luchar y también esto va a ser puede ser la única vez que vemos unos muchachos que están jugando a eso le quieren mostrar a Bruce Serena que puede estar en el equipo que buena pelota de lija pero estaba en fuera de juego Juan Agudelo está señalando que golazo hizo Agudelo ya no contaba pero la colgó del travesaño la está señalando ya el auxiliar número uno el señor Fernández y es pelota para Martin y Cacil en lo que menciona Marcelo Balboa Ramsés en el tema del clima es mucha la humedad es mucha la humedad aquí sobre todo porque ha llovido mucho en esta zona pero nada nada que ver con el sol el calor de Nashville en un día a las 4 de la tarde sin duda y se habló tanto esto durante la semana que no hay excusa de ningún tipo hoy para Bruce Serena y para la selección estadounidense está sensacional José Luis para practicar el fútbol me quiero meter a la cancha tranquilo tranquilo no se meta que lo van a sacar con la seguridad Omar González en la apertura para Eric Lehigh Lehigh juega con Kaylin Acosta este apoyándose en Man Hatches solo 3 jugadores repitenme que el partido contra la selección de Panamá Gusan, González y Kaylin Acosta el balón con Christian Roldán extraordinario futbolista este volante central Gusan para Man Hatches Hatches con una pinta se quitó a Parshman penota al frente Morris se está apoyando en Kaylin Acosta que el balón largo estaba buscando el pique que hacía Juan Agudelo Nicolás Ser se está cruzando Parshman ahora aunque no puede pasar la marcación muy efectiva de Christian Roldán y triangula el terreno propio el conjunto que dirige el señor Bruce Arena que terminó muy molesto muy enojado Ramsés aquel partido en Nashville contra Panamá se dijo que no jugó nada bien y estaba tomando él prácticamente la responsabilidad al 100% lo que lo caracteriza un entrenador que siempre defiende al futbolista a diferencia de Juergen recordamos que Klintman en sus conferencias en sus declaraciones siempre decía bueno el futbolista lo tiene que tratar más a veces nombraba jugadores Bruce sabe que tenía que cambiar no lo advirtió y lo hace ocho cambios como ya lo han dicho compañeros en este encuentro aquí está Omar González uno de los que repite jugando con Brad Gusan que fue el mejor futbolista Diego de Estados Unidos contra Panamá sí sorprendentemente para mí repite Omar González porque yo creo que fue uno de los puntos flacos de la defensa frente a Panamá lo de Gusan obviamente con muchísima firmeza figura en el partido del debut y en cuanto a la formación hoy de Martinique es comprensible que no defienda con cuatro que lo haga con cinco que tome un poco más de cautela de frente a un rival que en el papel debería ser el más peligroso o el más fuerte dentro del grupo menota larga al frente atención Agudelo estaba tratando de picar a la espalda del central Nicolas Serr alcanzó a resolver bien el futbolista de Martinique y ahora el balón circula por Daniel Erel trataba de buscar por punta de la derecha un compañero está llegando Justin Morrow apoyándose en Brad Guzán y nuevamente Morrow jugando con Christian Rondán y este le da la vuelta cambia para Lehigh y aquí está Eric tomando la pelota y circulando al frente la toca muy larga para Juana Agudelo Serr llega se está barriendo el número dos alcanzó a chocarlo ahí a atropellarlo Paul Ariola se duele muchísimo Nicola Serr se duele de la frente vamos a ver si sí alcanzó Marcelo a tocarlo Paul Ariola aquí la repetición pues sí se estrella él con la pierna de Ariola fue a saltar y mira probó de saltar el zar pero eso pasa no lo hizo a propósito creo que lo tocó con la rodilla Ariola sin querer Serr es el que sobra de los tres centrales el capitán queda como stopper por la izquierda y Delen cumpliendo la misma función en la derecha hoy podemos decir que Estados Unidos juega con dos delanteros también mucho más netos mucho más claros con Morris y con Agudelo comparándolo con Corona y Dwyer comentabas cuando recién comenzaba el partido de Martinique en Nicaragua que descifrabas el 4-3-3 con el que había jugado dijiste y aseguraste así no va a jugar contra Estados Unidos no, me imaginaba que no está recuperando Justin la pelota Morrow el rechace de Jordi Dallem después intentó conectar Arcon con Parseman finalmente las recuperaciones de Estados Unidos la circulación de pelota con Paul Ariola en esférico con Christian Roldan la juega cortita con Eric Lijay que buen tira muy buena pelota buscando a Juan Agudelo no hay problema de lugar dice el auxiliar Agudelo la tiene se puede apoyar en Ariola ya lo hace y Lijay sigue su camino hacia el área sigue por Ariola llegaron lo cargaron con falta y ahí tiro libre para Estados Unidos Marcelo Alboa no hay mejor no muchacho que hace tiempo que no está con la selección de Estados Unidos Eric Lijay la combinación que se pone ahí entre medio de Ariola como se tira para adelante lo cubre la espalda ahí Agudelo el movimiento mejor que vimos el otro día contra Panamá se están agregando los hombres que tienen buen juego aéreo como Van Hetzes como Omar González Agudelo Jordan Morris y también está Jassi Sardes son las cinco alternativas que tiene Kaylin Acosta que será el hombre que ponga en movimiento la pelota de pierna derecha Olimpa ya ubicó dos hombres en un muro defensivo son diez en total los que defienden por Martinica aquí está Acosta para cobrar de pierna derecha viene el centro a segundo palo alcanzó a meter de la cabeza alcanzó a meter el remate Jordan Morris se fue desviado del arco de Olimpa pero en diez minutos el dominio es casi total de Team USA aprovechó una pelota jugada a su espalda casi atrás a Jordan Morris que lee muy bien alcanza a despegarse de su marca lo saca de encima con los brazos a Jordan Delem le cambia la trayectoria al balón y pasó muy cerquita del poste de mano derecha de Olimpa que me parece en esta no iba a poder llegar se viene otra vez Estados Unidos buscando la apertura del marcador Yacy Sardes jugando con Agudelo atención con Justin Montt muy largo Yacy Sardes que te parece si revisamos como está la Copa Oro estamos por llegar después de este partido al 50% de la fase de grupos y como está el grupo A Canadá y Costa Rica con cuatro unidades Canadá primero por diferencia de goles Honduras y la Ullana francesa con apenas una unidad esperando que se resuelva que es lo que va a ocurrir después de que jugara Maludá el día de ayer Esto es con el resultado ya parcial este 0-0 Así es Martinique y Panamá con cuatro unidades Estados Unidos sumando un punto aquí al igual que el conjunto caribeño y Nicaragua después de las dos derrotas está sin puntos Y el grupo C que mañana tendrá su segunda jornada en la tierra de Papua en Denver con el choque de líderes México y Jamaica también estarán jugando mañana El Salvador y Curaçao que no tienen puntos por ahora aquí intenta Martinique la pelota con Cretionoa apertura para Antoine Jean-Baptiste ahora era él tocando el balón dentro del área Omar la esperó demasiado le ganó el delantero pero no pudo acomodarse a sacar un buen servicio se trataba de Stéphane Aboul que fue el 9-0 en el partido anterior contra Nicaragua Aboul y hoy se está tirando un poquito más al centro del campo aquí la tiene Aboul tratando de meterse entre tres tocó para Jean-Baptiste la jugada defensiva fue eficiente por parte de Lija ahí saque lateral para el cuadro de Martinique no sólo el cambio a línea de tres centrales es lo que se nota en Martinique también en cuanto a la actitud no se dedican a pasar al frente de manera tan numerosa eligen en qué momento hacerlo lo decías muy bien José está el retraso de Aboul un poco a colaborar con la línea de volantes que tiene que tener la misma disciplina de un equipo concentrado en cada instante en cada segundo del partido porque no puede descuidarse ya vimos una vez donde Odell se quedó dormido pasó Lijay no lo ayudó a Jean-Baptiste la jugada terminó una falta y una pelota parada a favor de los Estados Unidos estos son errores que Martinique no puede cometer porque un descuido hoy le puede llegar a costar tranquilamente un gol se duele Ramsés Keline Acosta porque Carl Vitulant si le dejó ahí los tachones sin duda alguna ya se levanta Keline Acosta y va a poder seguirando sobre el terreno de juego de lo mejor que enseñó Martinique en el primer juego donde estuvimos en cancha José Luis obviamente es el número 17 Kevin Parsema y también el 10 atención está en la banca Steven Langeo que se tiró tremendo golazo contra Nicaragua aunque ya vimos otro en la jornada en el partido que abrió la jornada aquí viene Jordan Morris y en Morris cubriendo la pelota no se le acaba la cancha sigue Jordan apoyándose en Eric Lehigh otra vez Morris Jordan tiene que apoyarse tiene que buscar por el otro sector con Justin Morrow que filtra pelota hacia Juan Agudelo Yassi Sardes se abre por la punta de la izquierda ya recibió de Justin Morrow Yassi pico del área sigue Yassi pica la pelota la juega de tacón para Keline Acosta que saca disparo se bate la defensa para rechazar el balón atención con las contras aquí Marcelo puede ser sumamente peligroso el cuadro de Martinica aunque en esta ocasión Omar resuelve y después no se mete en líos va a mandar fuera del campo y eso es lo que me preocupa más o nada del equipo de Estados Unidos porque va a atacar va a atacar con Morrow va a atacar con Lehigh y va a dejar a Omar González y va a dejar también a Heyes solo uno contra uno y a Edwin se tiene que tener cuidado Estados Unidos si porque Kevin Farsman y también John Arquan pueden ser bastante bastante rápidos entonces en la cobertura en los desplazamientos tienen que ser Edges y González muy inteligentes Diego si ya lo habíamos visto esto antes en Estados Unidos contra Panamá donde también muchas veces quedaba defendiendo en igualdad en América Sardes se apoyó atrás en Justin Morrow Justin aguanta juega otra vez con Yacy se equivocó Sardes está robando la pelota Joan O'Dell y después el trazo largo a buscar la velocidad de Joan O'Dell se le terminó escapando la pelota que será para Estados Unidos en saque lateral alcanzamos ya 15 minutos primer cuarto de hora en la primera etapa en el primer partido de la jornada aquí mismo en Tampa Panamá no la pasó muy agradable con Nicaragua le iba ganando Panamá le dio la vuelta tras el rebote Lija tiene el balón lo juega con Kaylin Acosta hay un hombre derribado Ramses de Martínica si se trata del hombre que porta la casaca 19 Daniel Erele se duele Erele ya va el árbitro de Jarano a ver que sucede con el futbolista y están pidiendo la atención están pidiendo la camilla a los médicos quiero decir del equipo Martínica me distraje aquí con un papel que se estaba volando los camilleros están atentos Erele se lesiona solo porque él va a buscar la pelota y termina golpeando la suela del botín de Juan Agudelo eso seguramente es lo que le puede llegar a haber provocado el golpe una torcedura el tobillo derecho por lo menos es en ese sector donde están aplicando el aerosol al mediocampista central del equipo del seleccionado de Martínica y rápidamente Jean-Marc Sivolt levanta a tres hombres compañeros para el trabajo precompetitivo hay que ponerse listos Erele es jugador de recuperación y eres el escudo en el medio campo el número 19 Daniel Erele ahí la pelota que va hacia el arquero Gushan y este sale de manos con Omar González y Omar la juega hacia Christian Roldán y este del apoyo con Matt Hedges Katelyn Acosta los dos del FC Dallas Edges tirando la pelota larga para Lehigh uy cuidado ahí levantaba mucho la pierna Jean-Baptiste finalmente no hubo contacto con el lateral derecho de Estados Unidos la tiene Omar González y juega atrás con Brad Gushan y vuelve a intentar Gushan con Omar que cambia el juego buscando a Morrow Justin baja la pelota arranca Yacy Sardes le tira la pelota elevada lo cual le da tiempo al defensa de regresar pero le mete muy bien el cuerpo a Justin Yacy Sardes que mete centro un desfío y habrá tiro de esquina muy bien Sardes el trazo Marcelo de Justin Morrow fue muy elevado le dio tiempo al jugador de Martínica de regresar pero Sardes lo cargó muy bien la verdad que acá hizo el cuerpo muy bien lo para ahí toca pero no tiene opción tiene ninguna opción no puede cortar la pelota atrás ahí en donde está el penal pero mira mejor es una cosa que Sardes está regresando de una lesión y hoy se ve bien cobró en cortito con Ariola otra vez Yacy Sardes que mete centro segundo paro la busca Omar González la pelota Olimpá salió a llevarse lo que fuera no atinó a la pelota y después me parece el árbitro Bejarano se inventó una falta sobre el arquero sí creo que se la cobró a Gudelo después del puñetazo al aire que le pegó Olimpá aquí la vamos a ver a Gudelo venía luchando pero Gudelo ni lo ve no 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 lo ve creo que a Gudelo pega contra el arquero porque a él lo empuja Vitulán y sin verlo termina golpeándolo a Olimpá eso es lo que termina entendiendo que es infracción pero bueno al arquero dentro del área no se le toca ni con el pétalo ni la rosa aunque no hay aunque no sea una regla escrita Mijay bueno el amague el apoyo con Omar González en las claves de la victoria que que fueron este creatividad propuesta de mi compadre Raúl Guzmán decía paciencia Estados Unidos y es así tiene la posesión tiene control tiene dominio tiene que tener paciencia para ser creativo también aquí viene Polariola solo por izquierda viene Yacy Sardes Jordan Morris está dentro del área aquí está Yacy Sardes le pega de surda el balón deseado vuelve a terminar una jugada Team USA falta la puntería Marcelo y eso que le falta no le falta el último pase porque la verdad Estados Unidos está controlando el partido está moviendo la plata bien el movimiento mira acá está Sardes y la cruza puede tiene más chances de ese ángulo difícil tirar y ganar la espalda al arquero cómo se encuentra el espacio cómo aparece en la búsqueda de este equipo de Estados Unidos además de la paciencia es con los cambios de frente aquí hizo una muy buena circulación del balón por eso terminó sobrando Sardes por el costado izquierdo aunque después el futbolista de Lela y Galaxy no le pegó bien a la pelota Ariola había fuera de juego de Agudelo por eso levanta su bandera el juez auxiliar y hay pelota para Martinica ahí está Bruce Arena el director técnico de Team USA con el compromiso la obligación de competir por el título en esta competencia en este torneo válgame la redundancia Marcelo para el equipo de Estados Unidos 100% siempre cuando juega en casa y está jugando en la Copa de Oro es uno de los favoritos y mira para mí tiene que salir y jugar un poquito más ofensivo tiene la responsabilidad para ganar y en tu casa pero también mira es un equipo joven es un equipo que está mejorando es un equipo que está mirando los jugadores por Serena no es una excusa porque no hay excusa cuando hacen esto con el equipo de Estados Unidos y tiene suficiente para ganar pero todavía están buscando los primeros 11 como dijimos antes que todavía no sé si entre medio del primer partido de este partido yo pienso el tercer partido va a ser algo mezclado entre medio de los 12 equipos Cristian bueno pero si este equipo le resulta esta noche y de pronto hay que ganar para asegurar posición que va a ser lo que va a ocurrir el próximo sábado en Cleveland ante el conjunto nicaragüense pues hay que utilizar a lo mejor hay que utilizar a lo mejor Diego independientemente de lo que ocurra hoy lo más probable es que Estados Unidos tenga que salir a Cleveland a tratar de quedarse con la primera colocación si hoy llega si hoy llega a no conseguir el triunfo entonces la responsabilidad será por buscar el paso a los cuartos de final entonces siempre habrá un mismo objetivo que será ganar el partido quien juega primero el sábado se afuera Estados Unidos juega el segundo partido Estados Unidos juega el segundo partido parece a las 7 o sea cuando conviene son reglas FIFA y cuando no conviene no yo no sé si tiene que jugar la misma para evitar bueno pero al ser en la misma sede es imposible ok levanta la pelota Matt Hedges Agudelo mete el cuerpo hay falta dice el árbitro en el corazón de la cancha será balón para Martinica además Juan Luis debe aprovechar la oportunidad de Estados Unidos se antojaba para un marcador holgado y termina Panamá ganando muy apretado contra Nicaragua así que la diferencia de goles es de más uno para el conjunto canalero es un buen resultado para Estados Unidos me parece lo que pasó antes despeja Brad Gussain buscando a Morris el cabezazo defensivo fue de Jordi Delem el que la tiene era Audel jugando ahora con Cretinoin que manda la pelota larga al espacio Omar en el recorrido González mete el cuerpo es muy fuerte Omar aguantó la carga y alcanzó incluso a mantener el equilibrio para mandar la pelota fuera del campo lateral que tiene Martinica Jean-Baptiste le tocaron muy largo el balón a Joan Audel y ahí saque de manos ahora para Team USA el porcentaje de posesión de pelota seguramente debe estar cerca de un 70 30% a favor de los Estados Unidos a Martinica no le interesa demasiado mantener el esférico lo que intenta sí mucho es el pelotazo a ver si en alguno de ellos consigue sorprender a la defensa de Estados Unidos o que alguno de sus hombres de ataque gane un duelo individual y así generar una oportunidad frente a Brad Gussain que hasta ahora Martinica en casi 24 minutos no ha tenido ahora apretó mucho más cerca del área la famosa presión alta intentó Martinica pero tras los rebotes la pelota es de Estados Unidos Acosta jugando con Agudelo Agudelo la tira buscando a Jordan Morris el rechazo defensivo de Jordi Dillon ganando la pelota fuera de la cancha habrá tiro de esquina uno más para la selección de los Estados Unidos ¿cuántos lleva? dos y no va a cobrar Kaylin Acosta llegó Hedges va a llegar Omar González Agudelo Sardes y Jordan Morris los cinco que van a buscar el remate en el arco de Kevin en el área de Kevin Olimpá centro primer palo no llegó el remate de cabeza de Matt Hedges de atrás Ariola con un disparo muy descompuesto Ramsés Sandoval habrá saque de puerta para Martinique en 25 minutos de juego y no le gustó nada a Bruce Arena que se sigue paseando de un lado al otro en su zona técnica no se ha sentado desde el silbatazo inicial el coach y tampoco lo ha hecho el seleccionador francés Jean-Marc Sivolt con su equipo de Martinique y con 25 minutos esto sigue 0 a 0 hasta donde alcanza Marcelo Balboa la paciencia la tranquilidad cuando no llega el gol cuando tienes un partido tan controlado pero no puedes tener Tino no te llevo mira Bruce Arena es un muchacho muy calmo y si no si no empiezan a cambiar el segundo tiempo vamos a ver unos cambios pero el técnico Bruce es medio calmo no se pone mucho estrés y para los jugadores y para los jugadores en la cancha cuando empiezan a presionar la presión viene más que nada con Jordan Morris y también con Aguedelo porque quieren hacer el gol quiere controlar el partido ya tiene el partido controlado de posición moviendo la pelota cosas que quieren hacer el equipo de Estados Unidos lo que le falta ahora es el gol y cuando no viene el gol ahí cuando empezas a esperar poquitito pegas el pelotazo haces cosas que no vienen normal el equipo de Estados Unidos tiene que tener mucha paciencia tranquilo porque todavía tiene el segundo tiempo el gol va a venir no José Luis y Doug Dwyer tenía dos goles en dos partidos no era partido para que arrancara Doug Dwyer ¿qué opinas Diego? creo que el otro día terminó tocado en Nashville ya venía tocado ya venía tocado y los últimos minutos es como que sintió alguna molestia muscular tal vez por eso hoy no esté desde el inicio empieza la ola a circular aquí en el Raymond James y me parece que han mandado calentar a un jugador de Estados Unidos ahorita lo confirmamos con Ramsey Sandoval porque un hombre empieza a hacer movimiento solo uno es Jordan Morris el que tiene la pelota le puede pegar abrió el balón para Gudelo el cruzamiento de la defensa cuando fue le pegaba de derecha nuevo tiro de esquina para Team USA ¿quién es el hombre que calienta? hablando del rey de Roma José Luis Doug Dwyer calienta para la selección estadounidense se me hace que lo habías visto levantarse buena jugada colectiva esta con Morris atrayendo la marca por el centro y abriendo con mucho acierto hacia la izquierda donde estaba solo Gudelo buen cierre del defensor de Martínica a ver quién está para cobrar de nueva cuenta Acosta viene con el servicio el rechace defensivo en el rebote la va a tener Lee High apoyándose atrás en Justin Morrow o eres brujo o eres medio mentiras temprano para que caliente un jugador de acuerdo 27 minutos vamos a checar a ver si Agudelo o Jordan Morris de pronto nos dan muestra de que tienen algo físicamente o tal vez Bruce esté pensando si no llega el gol de ponerlo a Dwyer directamente al inicio de la segunda mitad ya si Acosta tocó corto para Jordan Morris aquí viene el intento de Stefan Abul abriendo la pelota hacia el sector de la izquierda donde Joan Odell vuelve a apoyarse en Abul trata de combinar Arquan el apoyo atrás es con Brad Gusan por parte de Omar González quien había robado anteriormente la pelota cabezazo defensivo de Vitulán el que la tiene es Parsman apoyándose nuevamente en Carl Vitulán empieza a circular Joan Odell para Antoine Jean-Baptiste habían logrado tocar la pelota habían logrado darle la vuelta circular de un lado a otro me parece que Jean-Baptiste se aceleró Marcelo en ese disparo a través Estados Unidos está plantado bien está tirando de distancia y eso es lo que quiere el equipo de Estados Unidos quieren que tiren de 30 a 40 yardos no hay peligro de esa distancia pero también mira tienen que controlar la pelota un poquitito más y Estados Unidos está haciendo un buen trabajo tácticamente cerrando los espacios Hetzes tiene el balón está apretado alcanzó a tocar para Omar y está atrás con Brad Guzan que tira el balón buscando a Yacy Sardes Acosta la va a perseguir Morris el que llegó primero fue Jordi Delem el balón se le escapó al central de Martinique lateral que ya Morris está cobrando con Juan Agudelo y aquí está Juan se va a meter al área Agudelo la bicicleta toca para quien y Haces Sardes y un disparo muy débil para Olympia fue un buen intento porque al tirarse por la banda Agudelo Sardes se cierra en lugar de pasarle por atrás a Juan le hace la diagonal hacia el borde del área grande para quedar en posición de remate al final le terminó pegando muy flojo el futbolista del Galaxy pero fue una buena interesante oportunidad para Estados Unidos generado por Juan Agudelo que se ve activo al igual que Morris con mucha movilidad demostrando que solamente no hay que pensar en ellos como futbolistas de área como definidores sino que también pueden llegar a participar en la creación de la acción para que la define alguno viniendo desde los costados o desde atrás como en este caso era Sardes Acosta con la pelota que está Kaelin jugando con Sardes va a pasar Justin Morrow por el corredor la pelota para Justin que puede meter en centro aquí viene el rechace fue de Delein después otra vez Yacy Sardes con un disparo que controla Olimpá 30 minutos media hora de partidos el primer tiempo en Raymond James Stadium la casa de los Champa Bay Buccaneers de tu amigo Martín Gramática esta amiga de Gramática estaba acá estaba en un box ahí mirando el partido con la familia con el hermano también Bill Gramática que está acá ¿no vino al estadio? sí, está acá están acá en el suite abajo de nosotros oh oh how sweet esta es la casa de Gramática claro es la casa de Gramática está retirado su número de Gramática arriba de nosotros Ramses arriba de nosotros igual tiene un gran problema Martín que es hincha de boca ah bueno atención dentro del área aquí está Martín pica con el disparo de Parsman el balón se va desviado del arco de Brad Guzan yo alcanzo a ver los números retirados en frente de nosotros Ramses atrás de las bancas arribita de nosotros no hay más números no no, ok simplemente los que alcanzas a ver ah, ok tiene cualquier cantidad de récords de Gramática en la NFL sí este año ponen a Gruden porque va en el Hall of Fame sí, a Gruden todavía no hablé con Martín le preguntamos dónde está su nombre dice todavía no está puede ser que está en el barco ahí en los cañones pero todavía no lo pusieron ahí con las luces está haciendo campaña sí y José Luis antes de llegar a Necaxa fue a intentarlo en el Necaxa antes de llegar a la NFL sí cuidado dentro del área aquí está Martín y la más peligrosa al final ha sido de Martín ya había avisado antes Martín con una llegada con una llegada por la izquierda pero aquí hace una jugada estupenda a Bull le queda justo a Parseman creo que hay un rebote en el camino cuando intentaba bloquearle Hitches ah no era Morrow el remate por eso sale mordido dan la base del poste después de haberlo superado a Brad Gussan fue cuestión de centímetros por eso el partido no lo está ganando Martín Martín casi hay una gran una enorme sorpresa aquí en el Raymond James y ahora se le enreda la pelota a Marcelo a Jordan Morris vive Martín y acá su mejor momento en el partido en casi 33 100% mira el equipo de Estados Unidos el movimiento ahí se notó que una jugada individual le ganó tres jugadores de Estados Unidos abrió el espacio Morrow después vino y se tiró al piso y tocó la pelota pero no puede ser que un jugador Parseman puede agarrar la pelota se puede abrir ahí solito en la mano derecha del equipo de Estados Unidos y tirar solito aunque a mí me parece que la jugada el Parseman fue el del disparo pero me parece que fue Abul Abul el número 20 el que hizo una gran jugada sí, él fue el que encaró y superó a los centrales de los Estados Unidos ojo que vuelve a tener tiro libre a Estados Unidos viene el centro de Acosta se levanta Hedges se rechace fue defensivo después falla en la primera intención de sacar la pelota del área el futbolista John Udell hay servicio de manos para Team USA ahí está Paul Ariola muy bonito el uniforme nuevo de Estados Unidos ¿cuándo lo estrenaron? ¿en Nashville o antes? contra Ghana contra Ghana fue el primer partido este es el tercero que juegan con esta camiseta ¿y ya me lo compraste compadre para regalármelo de cumpleaños o ya me lo compró mi compadre? perfecto habrá Raúl Guzmán estará llevándoles con toda su emoción el relato del segundo tiempo habrá tiro de esquina el cuarto el cuarto para Estados Unidos Acosta va a cobrar aquí está Kaitlin otra vez cinco en el área 34 minutos Acosta viene con el servicio quien se levanta el rechace fue defensivo Ariola tiene el rebote le va a caer a Gudelo que vuelve a meter el centro la busca Omar González nuevo rechace de la defensa ya si Sardes tiene el balón aquí está Sardes el futbolista del LA Galaxy apoyándose en Kaylin Acosta Acosta metiendo un buen centro el impasale estaba soltando la pelota tras el choque con el futbolista de los Estados Unidos atención con la contra atención que Parsman estaba peleando ahí con Lee Jae por la posesión del balón terminó cometiendo falta el barbudo jugador de Martinica en la última jugada a favor de Estados Unidos fue inteligente a Gudelo colgarle el balón hacia el segundo poste y fue oportunísimo allí la aparición del capitán de Sebastián Cretenois porque había quedado contra cuatro futbolistas de los Estados Unidos debía ganar sí o sí para que la acción no terminara en una acción de peligro y así fue aquí viene Juan Agudelo esta puede ser interesante le mete candela le mete velocidad tocó para Yassi Sardes Sardes viene con el centro la busca Morris la busca Riola el rebate que se va desviado habrá tiro de esquina el árbitro dice que fue el defensa Jean Baptiste el que tocó la pelota luego del desborde el centro de Yassi Sardes y el intento de remate de Ariola tiene razón el árbitro fue con el hombro prácticamente con el pecho como la manda a tiro de esquina Antoine Jean Baptiste quinto no hay quinto malo dicen y viene Acosta para cobrar Hedges González van a acompañar a los delanteros presiona aprieta Estados Unidos que quiere recuperar el control tiene el servicio Olimpano alcanza a rechazarla tiene Agudelo aquí está Juan Agudelo adelantó demasiado llega cruzando Nicolás Ser y hay nuevo tiro de esquina el sexto del partido para Team USA y que aprieta me gusta el primer tiempo que ha jugado Juan Agudelo muy activo muy participativo desequilibrante con la pelota en sus pies encarador en velocidad inteligente para moverse en la cancha muy buena primera mitad creo que de los mejorcitos en Estados Unidos para el atacante del New England Revolution Acosta para cobrar desde la esquina a la izquierda hay mucha gente muy cerca del arquero hay casi metidos en el arco son tres de Estados Unidos y cinco de Martinica incluido el arquero Olimpano aquí viene Kaylin con el centro la pelota rechazada habrá servicio de manos para Team USA y otra vez Acosta ya se van a ir los centrales pudieron haberse quedado para buscar algo y Acosta va a permitir que llegue él lo va a cobrar con Yacy Sardes Kaylin Acosta apoyándose atrás para el centro que viene al área la busca Agudelo el rechace de la defensa otro tiro de esquina otro tiro de esquina otro tiro de esquina para Team USA son siete para los Estados Unidos y allá van perdón iba a decir momento de presión especialmente por los balones aéreos en estos momentos tiene que defender Martinica y no va a cobrar como han sido los siete anteriores Kaylin Acosta los seis anteriores quiero decir aquí viene Acosta con el centro limpá saliendo va por ella le mete muy bien las manos y hay falta de Yacy Sardes habrá pelota para Martinica presentado por Sprint la red más confiable para mí es Brad Guzan el arquero de Team USA el capitán hoy de Estados Unidos 55 encuentros con su selección además figura el partido anterior si así es hoy no ha tenido que intervenir todavía en la única gran peligro frente a su barco recibió la ayuda de el poste pero siempre está ahí confiable Brad Guzan especialmente en un torneo donde no fue convocado no es parte de esta selección Team Howard Eric Lehigh tiene el balón lo juega de manos Agudelo Agudelo sigue peleando Juan sigue peleando Juan la barrita defensiva llegó por parte del capitán Sebastián Cretinois ahí tiro de esquina otra vez ya que ganen una Marcelo son ocho tiros de esquina ahora van a cambiar van a poner a Roldón le va a pegar el tiro de esquina a ver si pone una costa ahí pero no mira le competimos están controlando el partido le falta el gol nada más y esto es una ventaja que tiene Estados Unidos tiene unos muchachos que son altos que pueden rematar con la cabeza muy bien aquí viene Cristian cambiaron el cobrador centro se levanta no puede rematar Agudelo intenta recentrar sigue peleando Juan ojo con la contra ojo con Martinica parece falta de Kevin Acosta alcanza a estirar la pierna el que la tiene ahora es John Arcand la perdió con Agudelo coincido con Diego buen primer tiempo de Juan Agudelo le dieron a Morris y después Sariola se equivocó perdió de vista Yassi Sardes que hacía el movimiento que picaba primer palo Diego y le tocó a la espalda no se levanta el jugador Romsen Sandoval ya va para arriba el futbolista número 19 Daniel Erel ya se levanta seguirá no parece tener nada Erel el árbitro pudo volver la acción atrás y marcar la falta bastante dura le golpeaban por detrás a Jordan Morris creo que primero aplica la ventaja después termina a partir de un mal pase Estados Unidos perdiendo el balón y lo de Agudelo sigue creo que hasta ahora resaltando sobre el resto gracias justamente a esa capacidad que ha tenido para atreverse en el mano a mano en la acción individual en el uno contra uno y hasta ahora ha ganado mucho más de las que ha perdido por eso Agudelo creo que ha sido el mejor de los Estados Unidos en esta primera etapa del partido ¿coincides Marcelo? 100% la verdad que Agudelo está moviendo bien el otro que me el otro para mí es Sardes para mí está jugando bien el movimiento como se está tirando atrás unos cruces pero está encontrando los espacios la pelota ha circulado poco por Cristian Roldán aquí la tiene Cristian pero es un futbolista súper interesante con la visión ofensiva que tiene con la distribución que puede darle al equipo hacia adelante José Luis Tom recibió instrucciones y se volvió a sentar en el banquillo y te puedo contar si quieres en unos minutos Tom Dwyer puede pasar la historia hoy con la selección de Estados Unidos ¿por qué? porque si anota un tercer gol en su tercer partido igual a Alexander Ray todo te cuento Cristian Roldán se está cruzando para robar la pelota intenta ahora el cuadro de Martinique John Odell tiene el balón aquí está Odell aguanta se planta frente a Roldán abre hacia el sector de la izquierda con John Arcan aquí viene Arcan está robando la pelota Kevin Acosta después salió la metió el cuerpo falta de Acosta sobre Arcan y habrá tiro libre para la selección de Martinique en casi 42 minutos no ha podido abrir en Cerrojo Estados Unidos tampoco lo que ha hecho son disparos de larga distancia y muchos centros en tiro de esquina 8 más 2 tiros libres 10 opciones en táctica fija pero tampoco ha sido muy creativo el cuadro de Bruce Arena la más clara que tuvo en pelotas jugadas desde los costados o desde las esquinas fue aquel cabezazo de Jordan Morris al principio del partido le va a pegar Parsemont atención con esta que es de peligro 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 para los Estados Unidos Kevin Parsemont está parado frente a la pelota le pega y se estrella en el muro el contrarremate le cayó un compañero atención que puede ser interesante el disparo se cruzó la defensa fue Justin Morrow el que tapó el disparo de Carl Bittolan y habrá tiro de esquina ahora para Martinique que ha ganado todo defensivamente vamos a ver si ofensivamente puede competir este es el primer corner del partido para el seleccionado caribeño y va a meter 6 al área el conjunto de Jean-Marc y Boat ahí están los American Outlaws tiro de esquina paso a pasito pasito a pasito no no es broma es broma es broma perdón es broma es broma es broma atención con el tiro libre van a ser 6 al área de pierna izquierda va a venir el cobro por parte de Odell centro rebote se fue desviada pero si Marcelo si la ganaron ofensivamente también cerca cerca ahí se notó que Estados Unidos no atacó la pelota y mira como se abre lo deja ir y se va a hacer resbala Chessy Sardes y ahí está solito el jugador Abul Abul está solito ahí mira y no le erra por mucho no le va al segundo palo pero hay un error que se resbaló Sardes y tenía Abul solito para cabecer esa pelota atención está dividiendo la pelota la está robando Parseman Parseman le va a pegar Gargussan otra vez vive desconcierto defensivo error en la salida de Estados Unidos y Gargussan le mete las manos al bombazo de Parseman no me quieres comentar ni siquiera de no lo que quería era ver en qué terminaba esta acción descuido obviamente de Estados Unidos un error que le permite a Parseman encontrarse con el esférico y probar de media distancia casi al borde de pisar la medialuna en el área grande atento Brad Gussan su primera gran intervención en el cabezazo anterior a la salida del único tiro de esquina de Abul ahí no iba a llegar Brad Gussan había sido un descuido también defensivo Estados Unidos puede llegar a pagar muy caro hasta ahora Zapón estas últimas dos Martinica demuestra que sigue siendo un rival peligroso si le dan oportunidades aquí viene Acosta con el balón Kaelin jugando con Eric Lehigh ahora Ariola ¿quiénes fueron los que se equivocaron Ramses al alcanzar González y Lehigh sí Lehigh y González y Brad Gussan le reclama después de hacer la atacada y Cruz Arena no quieren ver la cara que puso en este error si de por sí tiene cara de pocos amigos aquí está Justin Morrow tocando para Kaelin Acosta y ahora es Hedges para Lehigh 44 con 45 entramos a la recta final el último suspiro de la primera parte que va a durar Ramses Sandoval ¿cuánto tiempo más? está por anunciarlo el cuarto árbitro uno creo aquí está Yacy Sardes sí un minutito centro de Yacy la pelota se va Olimpá simplemente la deja pasar ahora saque de puerta para Martirica no se vaya después del medio tiempo estará Raúl Guzmán con la narración del complemento ay compa te dejé los goles para que veas cuánto harto te quiero no más se ríe el condenadote Olimpá para despejar le queda medio minuto al primer tiempo el primer tiempo Parsemón Omar le roba la pelota alcanza a tocar con Ariola a ver si le alcanza a Estados Unidos para generar otra buena la apertura de Agudelo aquí viene Ariola cierra Yacy y en el centro Yacy llegó tarde poquito tarde Yacy Sardes si no Marcelo le iba a empujar solito como dijimos le falta el último pase nada más más que nada porque se pone una buena conexión conexión hay muy buena conexión ahí entre el medio campo ahí tira la pelota poquito lejos para Sardes el árbitro silba el final de la primera parte Estados Unidos cero Martinique cero desde Raymond James Stadium regresamos vamos al medio tiempo tiempo Estados Unidos y Martinique están empatando a cero y empieza a sentirse el nerviosismo en las gradas y por supuesto entre los especialistas de los Estados Unidos que se voltean a ver con cara de Juan o no señor Balboa poquito nervioso tiene 45 minutos y tiene que sacar un resultado se va a tener que hacer un equipo más ofensivo va a tener un equipo que tiene que terminar la jugada porque tuvieron unas cuantas me he perdido ocho tiros de esquina como Diego dijo antes y todavía no es si un gol como dijimos le falta el último pase nada más porque tienen control tenían control del primer tiempo no hay modificaciones ¿verdad? Ramsés Sandoval no, no las hay no las hay y los dos lanteros se mantienen así que el cambio de Tom Dwyer si se viene será más adelante en el segundo tiempo Raúl ahí está la orden se mueve la pelota continúa la aventura segundo tiempo Copa Oro es la segunda jornada del grupo B y Estados Unidos movió el esférico Kiasi Sardes es el que tiene el balón y va a correrlo por la banda ya tocó hacia el frente el apoyo para que venga Justin Morrow con el centro sin problema de Escuelva Kevin Olimpá del Platanus de Grecia que quiere salir rápido y aprovechar el contraataque hasta ahora Martinique está sacando un gran negocio con el empate a cero es justamente lo que a estas alturas seguramente en el mapa de juego Diego Balado habría tenido el técnico John Maxibold si seguramente que si es un primer tiempo que creo que al final termina siendo un negocio redondo para este equipo de Martinique sufrió alguna llegada de los Estados Unidos pero también es cierto que tuvo las propias especialmente en los últimos 15 minutos habrá que ver si se fortalece mental y futbolísticamente de esos últimos 15 para tener un segundo tiempo y sacar un punto como seguramente lo pretenderá después de lo que ocurrió en la primera etapa y aquí Martinique mete la pierna fuerte roba el balón el estado caribeño no es un país y aquí volvemos a la polémica de CONCACAF FIFA y a quien pertenecen los futbolistas bueno son futbolistas franceses por eso Martinique no es un país no representa a un país sino que representa a Francia ojo con esta porque robó Martinique por poco se iba se estaba durmiendo que era una costa luego el balón en el medio campo y ahí entonces un poquito de la de la polémica que nos tiene aquí con Guayana Francesa cuestionado sobre la participación de Florent Malaudá el día de ayer lo cierto es que jugadores de Martinique tranquilamente podrían jugar para la selección francesa y viceversa es el caso histórico de Thierry Henry si Thierry Henry pudo haber jugado para Martinique porque su madre era justamente de este país a pesar de que nació en Francia el balón en el medio campo lo tiene Estados Unidos el toque por izquierda es Justin Morrow el que ahora va hacia el frente tocó para que el disparo desde ahí venga el balón desviado todavía la oportunidad al palo el esférico con el contrarremate sigue Estados Unidos insistiendo todavía se está besiendo el travesaño por poco llegaba el primero de Estados Unidos el balón había sido desviado y por poco del contrarremate Estados Unidos venía con el tanto Marcelo Balboa pero todavía la puntería no se ha ajustado lo suficiente no le falta el gol nada más todo perfecto la key robote estaba solito me parece que era ariola y pega el palo de tres yardas de eso la verdad que es algo que le falta a Estados Unidos todo 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 lo que quiere Agüedela muy bien le pega ahí viene ariola y mira estaba cerca no puede perdonar de ahí solo la toma de sobrepique creo que ahí la dificultad y termina tomándola justamente muy abajo a esa pelota elevando el remate más de lo que lo esperaba se salvó Martinica como antes en ese mismo arco se había salvado Estados Unidos este es Cristian Roldán tocó en cortitos para Giasisar despegadito la rayo por izquierda le regresaron a la pared muy bien allá va el jugador del Galaxy la barrida y es falta a ver que dice el señor Henry Bejarano sacará alguna tarjeta de algún color o solamente advierte vamos a la Kencha Ramses Andúbal si marca la falta lo que saca es el spray entonces para marcar donde se va a venir el tiro pero gran anticipo de Paula Arriola era complicado consigo con Diego hace lo que pueda Paula Arriola pero termina la bola estrellándose en el palo seis hombres calientes para Estados Unidos pudo haber sido amarilla para Daniel Erel el árbitro Tico prefiere llevárselo con calma y solamente señaló la infracción tiro libre directo y toda la fuerza aérea norteamericana dentro del área para buscar el remate son cinco futbolistas que están buscando peinar esa pelota allá va a venir el centro de Keren Acosta hacia el manchón penal bien contenido bien rechazado y luego el despeje va a ser de Martinique el balón queda ahí cerquita del área hasta que del rebote Olimpa se queda con ella y otra vez la salida de siempre rápido y por izquierda esa es la fórmula que ha encontrado el técnico John Marksibold para intentar hacer daño sabe Martinique que va a tener poco el balón lo supo también en el primer tiempo sin embargo varias veces tuvo que exigir Brad Goosan hasta lo último para evitar que su marco cayera así que en llegadas claras pues está parejón el asunto están parejón la verdad que tuvieron un chance ahí vimos el primer tiempo Martinique pegó el palo ahí lo mismo que en Estados Unidos como dijo Diego pero es un equipo que mira y la verdad que estamos esperando el contraataque pero los últimos 15 minutos empezaron a poquito más de posición en el medio campo contra el medio campo un poquito mejor que Estados Unidos pero es un equipo peligroso un equipo que no te puedes descuidar porque si no te pegan el contraataque y te puede hacer el gol Abul tocó hacia atrás y ahora Martinique muy bien controla el esférico van a ir hasta la zona baja con Antoine Jean-Daptiste este venía hacia el frente el esférico peinado a ver si hace en segundo esfuerzo y alcanza la pelota la barrida perfecta de Mar González que manda hacia afuera ahora adelanta líneas el conjunto de Martinique y se va acercando a la cabaña de Brad Gussan es lo que necesita es lo que quiere el conjunto caribeño alejarse de su arco lo más posible eso lo mantendrá a salvo saben también quien hubiera podido jugar para Martinique Eric Avidal Eric Avidal también por herencia de ese país y ahorita les voy a decir el central que podría estar jugando con esta Martinique no se lo van a creer porque allá viene el centro a segundo palo el remate y ahí está Gussan a bocajarro llegó a Juan y con la cabeza en las barbas de Brad Gussan se lo estrelló en el cuerpo en los pies prácticamente ahí estaba metiendo la mano pero le adelantó a todos a Juan y por poco vuelven a sorprender Estados Unidos el nervio sigue creciendo Marcelo Balboa después de esta porque viene a toda velocidad Jordan Morris dentro del área Jordan 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 el balón en las manos de Kevin Olimpán lo quiso mandar por arriba del arquero no se venció estiró las manos y evitó el primero del delantero de Seattle Jordan Morris solo se quedó con las ganas toda la tribuna del Raymond James hace todo lo que tiene que ser usa el cuerpo usa la velocidad se la quiere pero tocar por arriba del arquero hace un trabajo muy pero muy bueno ahí se queda se queda y después hace la tajada pero muy bien de Jordan Morris aquí a Kevin Arquan otra vez con el esférico nadie lo entendió terminó regalando el esférico y ahora entonces en el fondo Matt Hitches va a comenzar la salida para USA Christian Roldán bajando hacia el frente con Agudelo este es Justin Morrow el de Toronto FC va buscando a Jordan Morris y le anticiparon muy bien apareció Cretino el capitán estiró la pierna y luego salió de ahí con clase Martinique cuando se inspira logra hilar un par de buenos toques ojo que va a llegar primero Arriola es muy rápido el de los solos va a pegar de zurda ahí estaba el arranquero en el fondo Kevin Olimpama mandando a tiro de esquina Diego Balado se vuelve dramático el partido porque se ha cedido de vuelta porque Estados Unidos ya tuvo dos o tres muy claritas en este segundo tiempo aquí Arriola con una gran lectura un efecto endiablado para la defensa de Martinique que toma la pelota después de un rebote bien atento otra vez Olimpama antes milagrosamente se había quedado en dos tiempos con el remate de Jordan Morris tiro de esquina por la izquierda con relación al ataque de las barras y las estrellas le va a pegar Kerin Acosta de pierna derecha toda la fuerza del estadounidense para el remate esférico primer palo bien contenido desde ahí Arriola por abajo gol todo bien contra el remate y el gol gol ¡Estamos unidos! ¡Estamos unidos! ¡Aparció Omar González! ¡Una, dos, tres veces! y por fin ¡Estamos unidos! pudo concretar el gol el que abre el arco el que abre el arco iris para la selección de Team USA en contra remate apareció Omar la mandó al fondo por fin Marcelo Balboa por fin vino el gol y mira por fin ahí también Arriola le pega bien ahí se pone en la posición muy buena Olimpama pone la pelota hace la atajada pero no la hace bien le dejan rebote ahí donde estaba Omar González mira la punta ahí con el punto del botín la pone ahí hace el segundo gol de su carrera con la selección de Estados Unidos pidiendo a Estados Unidos 1 a 0 contra Marta Nica ubicación un poco de suerte también pero más que nada es la búsqueda es el premio la intención es el premio a lo que Estados Unidos en su propuesta había hecho en este segundo tiempo tiene la misma cantidad del tiempo tal vez el balón que en la primera mitad pero se ha visto más agresivo más ímpetu para ir a buscar el gol que al final llega gracias a esa pelota capturada por Omar González después del rebote que daba Olimpa Estados Unidos consiguió lo que estuvo buscando desde el primer minuto y así Sardes tocando hacia atrás desde ahí puede venir Jordan Morris prefiere tocar el balón sigue ahí Jordan de derecha el balón rebotado había una falta cuál fue la reacción en las bancas de Bruce Arena y compañía Renze Sandoval explotaron y sin duda alguna un gol importante para Omar González porque venía ya prácticamente con partido y medio sin su mejor actuación Bruce Arena lo celebra también los futbolistas mientras que siguen calentando seis jugadores de Estados Unidos que incluyen desde el 18 de julio del 2015 que Omar González no convertía un gol para la selección su único otro lo había anotado en Baltimore en Maryland en una victoria seis a cero también por Copa Oro en la edición previa en el 2015 frente a Cuba y va a venir una modificación táctica y también nominal llame la cuenta Renze Sandoval y luego vemos cómo va a cambiar esto a la selección de Martinique se va a ir el número dos Nicolás Zaire va a ingresar el número 18 Jean Manuel Nedra este fue el cambio que hizo el único cambio de la alineación inicial Nedra es mediocampista esto tal vez provoque que a partir de ahora y con la desventaja Martinique cambie a línea de cuatro como jugó frente a Nicaragua tratando de tener una persona más en la mitad de la cancha apuntalar el ataque y tratar de buscar la igualdad eso es justo lo que iba a comentar la modificación no es solamente de un hombre por hombre esto va a traer una modificación sustancial y se va a parecer un poco más al Martinique que jugó el primer partido y que le ganó a Nicaragua el que tiene la pelota es Arjuán va a venir con el centro rebotado bien estaba en la marca apoyando Christian Roldán sigue el esférico ahí y luego Justin Moro el que alcanzaba a meter la cabeza viene a apoyar a Gudelo solamente Pundel el esférico vuelve a caer a territorio de Martinique el balón que buscaba hacia el frente Odell sin embargo le metieron el cuerpo y es muy fuerte Heches ojo con esta porque viene a toda velocidad Jordan Morris es muy veloz sin embargo atenta estaba la saga y ahora el arquero tocó rápido va a cambiar entonces Martinique y va a intentar ir un poco más al frente buscando el empate y eso por consiguiente Marcelo también va a abrir espacios para Estados Unidos 100% el que tiene que ser Estados Unidos ahora tiene que tener paciencia con la pelota esperar para los pasos porque ahora va a empezar a mandar jugadores Martinique para meterse en el partido otra vez y ahí es donde va a encontrar los pasos ojo con esto porque dentro del área el árbitro ya observó infracción había una posición adelantada es lo que dice el asistente número uno Carlos Fernández de Costa Rica y a bala con su silbato Henry Bejarano del mismo país estaba levemente adelantado inhabilitado el delantero de Martinique hay que aplaudir la actitud de Martinique hay que aplaudirle este cambio que acaba de hacer su entrenador Selvo porque puede elegir seguir jugando el partido como lo había hecho hasta ahora pensando más en defender el arco propio que atacar el rival pero parece que Martinique cree que puede llegar a empatar el partido a los Estados Unidos cree que a búsqueda de los puntos va a conseguir los que se necesiten después de la victoria frente a Nicaragua lo que haya que sumar para estar en los cuartos de final y eso es de aplaudir y ahora la apuesta que hace con tres hombres en punta me parece sumamente agresiva pero también arriesgada muy arriesgada pero Estados Unidos lo puede sufrir en los mano a mano ya veremos cómo va el partido acomodándose por lo pronto tenemos una triste noticia que compartir y es triste porque un hombre que trabajó durante muchos muchos años en pro y a favor de la CONCACAF acaba de fallecer un hombre que prácticamente marcó el crecimiento del área Chuck Blazer quien fuera secretario general de la CONCACAF y que tuviera puestos importantes a nivel FIFA falleció nos acaban de informar y por supuesto que a nombre de todos mandamos abrazos a su familia a sus seres queridos deseando pronta resignación básicamente este tipo de torneos Copa Oro eran en la cabeza de Chuck Blazer lo que deseaba para la confederación luego ya habrá muchas otras historias que contar pero por lo pronto nos quedamos con la parte positiva la que ayudó a crecer a esta área vaya pues el abrazo para su familia ya César le salió de ahí muy bien con la jugada individual y arranca el Galaxy toca por derecha Paola Riola tiene el esférico puede abrir ahora lo hace no hay fuera de juego Agudelo dentro del área Agudelo hace un recorte Agudelo para Riola aquí ahora va a venir el disparo no llegó nunca se engolosinaron se hicieron bolas con el balón y luego el taquito de Riola salió sobrando por eso el balón terminó en posesión de Martinica en el mediocampo por la propuesta de Martinica por el cambio que hizo a su entrenador porque Estados Unidos sigue atacando se nota que este encuentro amenaza con transformarse uno de ida y vuelta uno de ataque por ataque de aquí hasta el final veremos que llega primero si hay alguna oportunidad para Martinica de anotar el empate o si Estados Unidos comienza a asegurar el partido con un segundo tanto el balón en el mediocampo lo tiene Martinica ahora intentará adelantar líneas tener posesión y ojo que esto va a tener seguramente más oportunidades para el contraataque de Estados Unidos acá poner a correr Arquan no pudo llegar la pelota la interrupción en el mediocampo y otra vez vuelve a ser el conjunto caribeño pregunta a través del Twitter Javier Martínez explícame cómo es que si Martinica es Francia por qué jueguen con Kaká ya lo platicaremos porque aquí viene justamente el conjunto caribeño dentro del área la jugada individual no pudieron nunca quitarse jamás pudieron con Matt Hedges que aventó el cuerpo el de Lefz y Dallas y ganó la jugada individual a base de experiencia solamente fue cargando 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 y Hedges consiguió el saque de meta a su favor bueno señor Balado explíqueme por favor entonces cómo es que Martinica que no es un país participa en la CONCACAF como un equipo porque la CONCACAF lo tiene entre sus equipos afiliados entre sus selecciones que forman parte de la CONCACAF y eso lo autoriza en caso de clasificarse como lo hizo para esta edición poder disputar la Copa Oro si bien Alejandro Bedoya así que el de ascendencia colombiana a punto de ingresar al terreno de juego fue de los inicialistas en el partido pasado que dejó por cierto algo que desear en su desempeño tendrá la nueva oportunidad ojo con la barrida fuerte iba a venir el primer cartón preventivo para quien es Rancés Sandoval si hay tarjeta amarilla para el número 5 de la selección de Martinica Carl Vituling hace que Vitulán el primer amonestado del partido que había sido limpio hasta ahora Don Diego si llega tarde va con mucha fuerza y termina golpeándolo a Juan Agudelo que sigue rapidísimo me ha impresionado mucho Juan Agudelo creo que debe ser hasta ahora en una hora de partido disputado uno de los mejores encuentros de él en la selección de los Estados Unidos ahí está el cambio ojo Raúl Kellen Acosta es el que sale y la decisión de levantar a Bedoya es rapidísima después de una pelota que pierde Kellen Acosta desafortunadamente un jugador que lo estaba haciendo bien dos partidos consecutivos donde deja mucho que desear y Alejandro jugar en la contención ahora al lado de Roldán seguramente no sé si Bruce Arena lo había utilizado a Bedoya en ese puesto hasta ahora desde su llegada a la selección creo que había jugado más por los costados por las bandas este es Justin Borough que va a llegar a la línea de fondo intentó sacar el centro antes la barrida lo despojaron del balón y ahora Martinica con el intento de salida no hay por dónde y por eso terminan regresando el esférico hacia donde parece Matt Hitches la circulación ahora hacia el medio campo con el recién ingresado a la Bedoya va más para atrás con Omar y González con el apoyo de Brad Goosen lo usó Juergen Clemson más como el número 6 unas cuantas veces no lo puso Bruce hasta ahora no lo usó como el número 6 o un 8 lo usó más como un 7 o un 11 el balón peinado y la tiene otra vez el de New England Revolution es Agudelo le va a pegar Juanito Agudelo desde ahí intentó encontrar espacio me parece que tenía abierto a Riola y que si se animaba podía tocarle sin embargo decidió la individual la mandó a las nubes segunda modificación de Martinica quien se va y quien llega señor Ramsés Sandoval se va con el número 12 Joan Arquín y va a ingresar con el número 10 el hombre de quien hablamos en el primer tiempo Raúl entra Steven Lancho que notó un golazo contra la selección de Nicaragua en el primer partido para Martinica en este grupo B nos dejó clara su calidad en ese golazo la forma como arrancó a velocidad nadie lo alcanzó hizo recorte dentro del área y después fusiló fue un golazo del Ángel que ya está en el terror de juego contábamos o platicábamos antes de entrar al programa al partido sobre este muchacho y ahorita les voy a platicar una anécdota porque la tiene Giasis Ardes que encara ya se frenó ya toca hacia atrás puede venir Roldán con el tiro no prefiere tocar hacia el frente con el Riola que se había movido muy bien ahora la apertura con Aleve Doña el de ascendencia colombiana va por derecha muy bueno el centro por abajo gool ¡Gol! ¡Estados Unidos! Jordan Morris llegó a cerrar la pinza, primer palo. Ahí le picó, le pusieron la pelota perfecto. Y después solamente la mandó al fondo. ¡Ya! ¡Ya respira Estados Unidos! 2 a 0 lo ganan. Con el gol, él le desearon, Diego Balado. Debe ser de las mejores jugadas colectivas que ha tenido la posibilidad de ejecutar Estados Unidos en lo que va del partido. Aquí con una buena participación de Arriola. También de Alejandro Bedoya, que creo que hace la pausa justa. Y da el pase en el momento indicado para la llegada del IJAC hasta el fondo. Centro rasante al primer poste. Allí donde aparece para anticipar Jordan Morris. Y anotar su tercer gol internacional. En la mayor de las barras y las estrellas. Estados Unidos está tranquilo. Estados Unidos encontró el juego. Encontró el fútbol. Y lo más importante, Marce. Encontró los goles. Y eso es la cosa más importante, ¿no? Encontró los goles. Hablamos que Jordan Morris es un... Es un goleador, ¿no? Más que nada con Seattle. Y por fin ahí terminó esa jugada. Antecipó. Porque la quiero se esperó ahí esperando, esperando, esperando. Y le terminó el gol. ¡Ojo con el tiro! ¡Se le escurrió a Gusan! ¡Gol de Martinica! ¡Gol de Martinica le brincó la trucha. ¡Se le escapó entre las manos a Gusan! Parecía que no tenía nada. Sin embargo, el disparo termina yéndose al fondo. Desde afuera sorprenden a Brad Gusan. Error del arquero. Y se vuelve a poner 2 a 1. Pero gran error. La verdad que ahí está Brad Gusan. Se tira y mira, va por abajo del brazo. Ahí, para mí, la tiene que tajar. Y por eso ahí vamos a ver la diferencia que un Tim Howard y un Brad Gusan no hacen un error así. Pero también, mira, le tienes que cerrar el espacio. No puedes dejar a Parseman tirar de esa distancia. Un error va a pasar de un arquero. Esa es la posición que no puedes hacer un error. Hizo un error y ahora es todo a 1. Yo no quiero responsabilizarlo completamente a Gusan en el gol. Yo creo que también hay mucha pasividad de los defensores. Porque se le permite al que está de espaldas al arco controlar el balón. Jugarlo de una pierna a la otra. Y después ceder la pelota para el que viene de frente. En este caso era Parseman. Que le pegó esquinado, le pegó abajo. Gusan no llega. Pero también hay complicidad por parte de sus defensores. Especialmente de los dos centrales. Y yo quiero puntualizar lo de Matt Hedges. Que es el que está con el jugador rival dándole la espalda. Y en ningún momento intenta quitarle la pelota o tratar de molestarlo. Así que duró poco la tranquilidad con el gol de Jordan Morris. Porque enseguidita Parseman anotó por segunda vez en esta Copa Oro. Y tiene otra vez la diferencia en solo un tanto. Y allá viene Martin Ica. Desatado buscando el empate. ¿Cómo se tomó el gol en las bancas? Ramses. Rápidamente Bruce Arena manda a su asistente a dialogar con Chris Pontius. El hombre que reemplazó a Kenny Zayette por la lesión. Así que podría ser el próximo cambio para la selección de Estados Unidos. El último gol de Jordan Morris con la selección. Lo había anotado este año en Chattanooga. En el estadio Finley. En la victoria. Partido amistoso 1 a 0 frente a Jamaica. Bueno, en esa jugada Matt Hedges lo deja de vuelta. Pero Omar González no está marcando. No, 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 tampoco. Por eso yo te digo. El error o la complicidad son de los dos centrales. La pasividad de ambos. Uno para no tratar de quitar la pelota. Y el otro para no continuar la carrera del que venía de Francia. Pero si me preguntas en el porcentaje. Yo creo que Gusan sigue siendo el gran villano. Ojo con esta. Porque Jordan Morris toca hacia atrás. Bedoya. In extremis la barrida. Para evitar el tercero de Estados Unidos. Llegó Bedoya. Le pegó de derecha. Así era. Sin embargo, la pierna salvadora. La que estiró para evitar el tanto. Acaba de salvarse Bartirica. Gran jugada por derecha. Y luego perfecto. Apareció Vitulán para largar la pierna. Matará tiró de esquina. Está lindo el partido. Sí. Se puso sabroso. Sí, señor. Dijo mi compadre que me iba a dejar todos los goles. Tenía razón. Tenía la razón. Qué buen amigo, ¿eh? Sí, lo quiero. Lo quiero. Por eso, compa. Aquí va a venir el centro. Segundo palo. Ojo con esto. El cabezoso. Surprendió a Hedges. Me parece que salta de tiempo un poco tarde. Y por eso no puede recentrar. Y se escurre. Vamos a revisar el momento clave presentado por State Farm. ¿Cuál es el momento clave presentado por State Farm? El primer gol de Estados Unidos. Aquí se abrió el ostión. Aquí llegó el tanque de oxígeno para un equipo que ya se sentía desesperado. Era Omar González. Y por eso es el momento clave. Martínica que va a intentar y que toca ahora con Langell. Bueno, me quedé con un par de anécdotas pendientes. Lo de Langell es muy interesante porque el muchacho llegó a jugar en un muy buen nivel en Polonia. Y cuando parecía que tenía todo para seguir prosperando en su aventura europea. Bueno, pues su carácter indisciplinado lo terminó por regresar a Bélgica donde ahora juega. Resulta que un día antes del partido, una hora antes, lo encontraron en un bar fumando hookah. Así, lo cacharon una hora antes de un partido fumando. Y entonces, pues le llamaron la atención. Ojo con esta porque Martínica iba entrando. Porque Martínica estaba apretando. Ahora se la tiró de esquina para el conjunto caribeño. Punta de la izquierda con relación a su ataque. Y va toda la fuerza aérea francesa para sumarse al remate. Es el segundo corner, segundo tiro de esquina del partido para Martínica. Y allá son cuatro jugadores que tímidamente van sumando. Ahora se acerca un quinto. Pero el cobro entero de esquina no tiene ningún inconveniente. Ya se sabe descompeinar. Y entonces lo va a recuperar. Era él en el medio campo. Luego toca hacia atrás en la frontera. El trazo largo sin problema. Se va a quedar con ella. Brad Gusson. Y entonces le dijeron, bueno, pues tienes que disciplinarte. Y él dijo, no, así soy. Y pues le dijeron gracias. Y se fue a Bélgica en donde está jugando ahora. Tiene 29 años de edad. Volvió al equipo que lo había vendido al Leguía de Varsovia. Donde estuvo, como lo decís, muy poquito. Pero bueno, hay futbolistas que son así, ¿no? Que si fueran disciplinados fuera de la cancha, tal vez tendrían una carrera mucho mejor de la que han tenido. De acuerdo. Y me quedé con otro pendiente. Me dice Eric Galindo a través del Twitter. Que quién sería el defensa francés que podría jugar con esta Martínica. Bueno, nada más y nada menos que Rafael Varán. Resulta que tiene ascendencia de Martínica. Y él podría jugar con esta selección. Es elegible por herencia. Y así como estos, ya mencionábamos el caso de Thierry Henry, de Eric Amidal, de Remy. Vamos, hay muchos futbolistas que tienen ascendencia, no solamente de Martínica, también caribeña, de Guadalupe. O de la Guayana francesa. Este zar despegadito a la raya. Le va a hacer la pasada. Justin Morrow prefiere aguantar el del Galaxy. Y toca para Christian Roldán. Este va de nuevo con Justin Morrow. Levanta la cabeza, viene con el centro. Segundo palo. Apareció a Lebedoya. Y le pegó de derecha por encima. Uy, la mira está muy chueca, Marcelo. No, la jugada bien, ¿no? Abren la pelota. También está el... Le doy el segundo palo. Lo quiere pegar. Le pone por abajo. Pobrecito, pero para abajo le pega. Le pega abajo de la pelota. Le sube la pelota. Pero, mira, el partido cambió para mí. Cambió cuando entró Lebedoya, ¿no? Un equipo más ofensivo. Un equipo que tiene más vida. Otro cambio, Ramsés Sandoval. Se va a ir Paula Riola. Ingresa Chris Pontius. Y nada, yo coincido con Marcelo. Se le ha criticado a Lebedoya. Pero hoy me parece que es el hombre con creatividad para la selección de Estados Unidos. La modificación entonces. Chris Pontius que llegó para sustituir a Zeya. Que fue dado de baja por lesión. Y hasta entonces, el mediocampista. Hay una falta en el mediocampo. Alona tierra para la selección de Estados Unidos. Hoy, por cierto, estamos viendo, ya lo comentaban en el primer tiempo, el debut de Christian Roldán. ¿Y por qué fue importante su convocatoria? Además de que es un gran jugador, joven, talento. Bueno, porque se lo peleaban las selecciones de Guatemala y de El Salvador. Justo hablando de ascendencia. Su padre salvadoreño y su madre guatemalteca. Y tenía la oportunidad de jugar para ambos países. Sin embargo, al final recibió el llamado de Estados Unidos que él estaba esperando. Y por eso lo estamos viendo aquí. Con eso desactivaron la posibilidad de que jugara para alguna de las otras dos selecciones para las que era elegible. Y ha quedado clavado un poco más Roldán delante de la línea de cuatro. De los dos volantes centrales es el que está más encargado de recuperación del balón. Se suelta B2 ya y por eso lo hemos visto pisando el área rival en las últimas ocasiones a favor de los Estados Unidos. Y ahora Pontius queda por la banda derecha en lugar de Pola Riola. Y ojo con la velocidad. Ahí está Langell. Ya se quitó el primero. Viene con el centro a segundo palo. Puede venir el segundo. Puede venir el segundo. El disparo. Todavía contra remate. Gol. Gol. De Martírica. Llegó Bel. Le pegó de zurda desde afuera. Le movieron la pelota. Gusan. Se fue por encima angustioso. Al 75. Esto está 2 a 2. Y qué bonito partido tenemos. Marcelo Balboa. La verdad que sí. Lo hablamos antes del partido que me preocupa la velocidad del equipo de Estados Unidos. Los dos centrales. Ahí viene la pelota. Se la corta. Con poquito de suerte. Gusan la salva. Pero ahí está el gol. Rebota. No sé contra quién la ve. Pero todo bien. Hace la maga. La corta acá. Se tira al piso. Gusan la salva. Se le estrellaron a Odell que estaba tirado. Y él termina metiendo el gol. No estaba en posición adelantada. Qué jugada curiosa. Qué jugada extraña. También demostrando que la suerte está jugando del lado de Martínica. El gol creo que fue del número 17 de Kevin Parseman. Me parece que en él termina golpeando el balón. Habrá que revisar la acción. Un Parseman que creo intentó definirla a él cuando tenía el pase hacia el centro. Lo cierto es que parecía que Estados Unidos tenía todo controlado cuando convierte el segundo gol Jordan Morris. Y de pronto en un abrir y cerrar de ojos estamos 2 a 2. Y le quedan 15 a esto. Está Yacisar del centro del área. Puede disparar. Prefiere venirte del centro. Ahí está el tercero. Gol. ¡Estados Unidos! Jordan Morris otra vez cerrando la pinza por derecha. Muy bien la jugada individual de Yacisar. Desborda por la izquierda. Viene con el centro rasante por abajo. Y perfecto lo liquiden de Seattle Sanders. 3 a 2. Marcelo Balboa partido de locura. Y ahora estoy respirando. La verdad buena jugada. Y como dije antes que si va a haber un goleador para mí es este muchacho acá. Lo mismo que hace con Seattle Sanders. Empieza la jugada. Sigue la jugada. Y le vuelve la pelota. Perfecto ahí. Abre las piernas. La pone en la esquina. El segundo gol de día. La verdad que me sorprende primero los errores que está haciendo Estados Unidos. Pero el equipo que es un equipo ofensivo va a dar goles. Pero Jordan Morris para mí es un joderazo. Las dos caras de la moneda. La defensa y su fragilidad. El ataque y su efectividad y su contundencia en este segundo tiempo. Atacando por los costados. Desbordando como aquí lo hizo Sardes. Andrés lo había hecho Lijay por la banda puesta. Y las dos jugadas terminando en el centro atacante. Jordan Morris que está tratando de hacer méritos en esta segunda mitad. Para demostrarle al técnico que él debe ser el centro atacante, el delantero titular. Al final entre lo que ha jugado Budelo y los goles de Morris. Será difícil que Arena lo pueda sacar a esta dupla. Que por ahora le está dando el triunfo a los Estados Unidos. De manera me parece bastante sufrida. Pero victoria al fin frente a Martinica. Pues todavía queda partido. Y ahí viene el Ángel que viene con el centro. Segundo palo. Pasó de largo. Terminó escurriéndose de lado a lado. Y será saque de neta para el conjunto de Estados Unidos. Ahora la jugada de Raúl que le hace en el empate en el 2 a 2. Languil a Jeches. Es igualita un calco casi a la que le hizo al defensor de Nicaragua. Cuando él anota el 2 a 0 en la jornada de debut de este grupo B. ¿Quién se va y quién llega? Ramsés Sandoval. Johnny Marajo estaba listo para ingresar antes de que empatara a Martinica. Se sentó. Bueno, luego notó Jordan Morris. Y John Marks y Bud lo volvió a levantar. Se va Daniel Herrell y algo interesante. Jazz y Zard de Raúl termina celebrando con los jugulitas que estaban calentando y con su banca. El balón lo tiene Martinica. Todavía no se acaba esto. Y esto está, sí, muy de locos. Con muchos errores. Lo que usted quiera. Pero nos estamos divirtiendo. Estamos casi por llegar a los 80. Le van a quedar 10. Más lo que regale de propina a Henry Bejarano. Bueno, y yo no me atrevería a apostar a que así termine el partido. Me parece que vamos a ver otro gol al menos. No sé de qué lado, Marcelo. No me culpes, pero... No, ya se terminó. Ya se terminó. Cinco goles en el segundo tiempo. Está muy bien. Bueno, Justin Monroe recibió falta en los... Justamente traspasando la frontera a la mitad de la cancha. Será balón a tierra en favor de Estados Unidos. Al que le conviene empezar a tomar las cosas con calma. Al que le conviene empezar a poner un poco de hielo. Y no jugar al golpe de ida y vuelta. Porque ahí, me parece, Martinica puede seguirlo apretando. Estados Unidos tiene que manejarlo con inteligencia, Diego. Sí. Habrá que ver. Si hace una pausa. Si esconde la pelota. Si le baja el ritmo al partido. Eso es lo que le convendría a esta selección. Especialmente porque ha quedado demostrado que en cancha y en velocidad. Con espacio, Martinica lo puede llegar a complicar. Por eso Estados Unidos debe defenderse con la propiedad del esférico. Pero a veces es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Porque el rival también juega. Pero tiene que tener un jugador que te puede dar pausa. Que puede controlar. Y eso no pienso Estados Unidos tiene en el medio campo. Tiene unos muchachos jovencitos. Bedoya es el único que puede, como un capitán que era capitán en el primer partido. Tiene que agarrar el partido. Pero despacito controla el medio campo. Bue la pelota. Martinica ahora tiene que empezar a correr más. Ojo con esta porque le van a colgar en el área. Allá viene el centro. ¡El remate que llega! ¡Ahí se va desviado! ¡Otra vez en las barbas de Gusan! Apareció para venir con el remate. Cretinua. Y por poco, ¿eh? Lo dejaron rematar adentro del área. Al 100% Cretinua ahí está. Y se parece ahí que lo tiene el Aguedelo. Lo está marcando por la espalda. Y Cretinua puede subir. Pegar el cabezazo. Pero no lo puso en el arco. Momento de ver al jugador especial. Presentado por modelo especial. ¿Quién es? Obviamente es Jordan Morris. Sí, el de Seattle Saunders. El muchacho que llegó a ser seleccionado antes de jugar en un equipo profesional. Y que ahora lo hace con Seattle Saunders. Jordan Morris es el jugador especial. Presentado por modelo especial. Otra falta. Y cartón amarillo. Es cierto. Sí, Justin Burrow con el número 16. Se ha amonestado por la falta durísima contra Kevin Parsimian. Así que otro balón que va a venir por la vía aérea.